El pensamiento es algo involuntario. Normalmente, bueno, normalmente no, con toda seguridad no nos enseñan, en ese ciclo de los primeros años de vida, no nos enseñan a darnos cuenta que el pensamiento es algo involuntario, que nuestro cerebro y nuestra genética y nuestra historia y evolución como seres humanos ha convertido en una herramienta más, igual que lo es el corazón, que late involuntariamente, igual que es los pulmones que respiran involuntariamente, igual que es todo el sistema gástrico que te llena de energía, en la transformación de los alimentos a sustancias que te hacen falta, etc. Claro, el pensamiento, fíjate, hay un estudio que habla de que un ser humano normal produce por encima de 60.000, 60.000 pensamientos al día. Es una barbaridad. De esos podemos ser conscientes de unos cuantos, pero el resto están ahí. El resto no paran. Cada vez que visualizamos algo, recibimos un estímulo, automáticamente lo procesamos. Y de manera más o menos consciente nos genera un reflejo condicionado, una respuesta. Esto es así fundamentalmente porque ha de serlo. Nuestro organismo funciona así. Pero cuidado, no significa que lo que tu organismo esté produciendo permanentemente, y en este caso los pensamientos, han de condicionar tu vida en aquello que no te interesa. ¿Cuál es el origen del supuesto problema? Que los pensamientos los rumiamos. Si ves una vaca en el campo, lo primero que hace es comer la hierba, pero la aloja en un depósito que durante las siguientes horas, en un previo a la digestión, la está rumiando. Esta metáfora es maravillosa en el mundo psicológico porque lo que hace básicamente es definir cómo nos relacionamos con los pensamientos. Y es sencillo. Yo activo una idea. Esa idea no existe, pero mi cerebro de forma automática empieza a activar decenas de cientos de ideas asociadas a esas, de las cuales yo acabo siendo consciente, no sé si la palabra me gusta demasiado, pero consciente de algunas de ellas que generan una especie de provocación ante la cual yo respondo. ¿Y cómo respondo? Sugestionándome para, de una forma aparentemente lógica, por eso yo no decía lo de consciente. Tratar de entenderlas, tratar de modificarlas, tratar de razonarlas, tratar de aprenderlas. Todo eso es mentira. Las ideas no existen. Nadie ha visto una idea caminando por la calle. Nadie ha podido sentarse con una idea y tener un diálogo. Consecuentemente, todos esos pensamientos que tanto nos condicionan, yo sugiero mirarlos como el que ve en una película. Es decir, si somos capaces de ser el observador que mira los pensamientos, es difícil, no nos estoy hablando de algo sencillo, pero si trabajamos en esa línea de forma consciente, nos daremos cuenta de que un pensamiento no deja de ser un bit de información. Está bien. Y un pensamiento puede decirnos millones, infinitas cosas. Está bien, pero es un pensamiento. Consecuentemente, si yo soy capaz de entender, si soy capaz de darme cuenta de que el pensamiento por sí mismo no deja de ser un mero pensamiento, lo siguiente que tendré que hacer es aceptarlo y lo siguiente que tendré que hacer es cuestionarlo. Pero no cuestionar lo que me dice el pensamiento, sino cuestionar, y este es el matiz, la incidencia que tiene el pensamiento en mi forma de sentir, en mi forma de entender mi día, en mi forma de reaccionar ante una amenaza, en mi forma de tratar de desarrollar aquella tarea que quiera desarrollar. El pensamiento, por tanto, le veo, no existe, pero está ahí. No soy yo para entendernos, no formo parte del pensamiento. Y al verle como algo neutro, le entiendo, le acepto. Y después me puedo plantear, no un debate con el pensamiento, o mejor dicho, con el mensaje, sino una reflexión interna que me diga, oye, bien, me quieren decir esto, como si fuera un amigo, ¿vale? ¿Cómo quiero reaccionar frente a esto? ¿Qué trascendencia le quiero dar? ¿Cómo quiero que me condicione? Y justamente ahí aparece la magia, ¿no? La magia de la vida, que es que una vez que relativizas la intensidad de los pensamientos, los buenos y los malos, no hay diferencia, vas a tener una sensación de libertad terrible, desaparece el miedo, desaparece el prejuicio, desaparece la tensión, el estrés, desaparecen tantas y tantas cosas que no existen, que te vas a sentir fantástico. Y vas a poder jugar. Y vas a decir, pues no estoy de acuerdo con esta idea, que no existe, pero en sí misma. Ahora bien, le agradezco la información que me está dando y decido jugar mi juego de otra forma, ¿no? El pensamiento te va a acompañar toda tu vida. El día que dejes de pensar, créeme, que es que ya no estás aquí. Ahora, lo que no puede ser es que te condicione, y menos negativamente, toda tu vida. O sea, consecuentemente, míralo, acéptalo como lo que es, cuestiona lo que quieres relacionarte con él. Y a partir justamente de ahí, date cuenta que tú eres el observador que mira tus pensamientos. ¡Gracias!